¡Puro miedo! ¡Guachafita, tráeme a la carcelera! ¡Guachafita, tráeme! Inicia el fin de semana con una solitaria cerveza. ¿Por qué después de 40 días de parón regresa a la Bundesliga con un duelazo? El primer lugar general Bayern Múnich visita el segundo lugar el Wolfsburgo en el Volkswagen Arena. Ahora que si no te gusta beber de azolapa, disfruta de este juego en compañía de un buen amigo alemán. El sábado 31 de enero está lleno de gran fútbol con muy buenos juegos. ¡Vamos, Vela! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! A las 9 de la mañana, Carlitos Vela y la Real Sociedad visitan al Real Madrid en la cancha del Santiago Bernabéu. ¡Venga! ¡Venga con Vela! ¡Venga con Vela! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos, papá! ¡Se es el mío! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos Vela! A las 11.30, un partido para chuparse los dedos. En Inglaterra, el superlíder Chelsea recibe al segundo lugar general al Manchester City en el mejor duelo de la Premier League. Para la tarde en la cancha del Estadio Azteca se va a reeditar la final del torneo pasado cuando el AME reciba a los tigres del bigotón Tucaferretti. Y por la noche seguirá el sufrimiento de los aficionados chivas cuando el Guadalajara busque los tres puntos ante los tuzos del Pachuca en la lucha por el no descenso. Para el domingo primero de febrero estos son los eventos a seguir. Póngase cómodo porque muy tempranito, a las 3 de la mañana, usted podrá ver la final varonil de la Australia Open, donde Andy Murray, Djokovic y Babrinca buscarán quedarse con el título. Señor, escuincle, chamaca, gringa y chiquitita, ¡baile de la alegría! ¡Y festeje con algarabía! Porque ya llegó el super tazón número 49, donde los tramposos y desinflavalones de los Pats se jugarán el todo por el todo ante los halcones marinos de Seattle. Esta fue la cartelera del fin de semana.